video tutorial les voy a enseñar a cómo cambiarle el color a un auto abrimos la imagen seleccionamos pluma trazamos punto por punto lo voy a hacer como si lo estuviera haciendo normal porque no lo tengo hecho los voy a demostrar no es muy tardado si saben utilizar ya muy bien el photoshop hacemos aquí la forma de que nos quede igual movemos este punto trazamos aquí así trazamos no me va a quedar aquí muy bien porque lo estoy haciendo muy deprisa más seguido voy a estar subiendo video tutoriales de tipos de letras de flamas o hasta de fotomontajes aquí así aquí en este punto le damos aquí así ya está trazado ya le dimos regresamos a pluma y cerramos ya que cerramos vamos clic derecho a hacer selección damos ok aplicamos el fondo nos vamos a imagen edición copiar edición pegar ahora ahora ya que tenemos aquí la capa nos vamos a imagen ajustes tonos de saturación y donde dice tono jugamos con los colores supongo yo aquí lo voy a querer rosa damos ok y nos queda o no no vayamos a quererle dar colorear porque nos va a colorear todo lo que es el logotipo de mustang los focos todo eso no eso no aquí nada más un tono ahí está un azul un morado dejamos el morado y combinamos ya las capas vamos a capa combinar combinar hacia abajo o si no controle ya si o si no ya que tenemos acoplar imagen eso es todo por el momento